... Es un desastre, un desastre. A veces vos estás 40 minutos o 50 esperando un micro. Es totalmente un desastre. Es como tal país. Disminuyó un montón, sí, hay que esperar mucho. Ayer, por ejemplo, esperé como 50 minutos más o menos a la tarde del micro. ¿Se maneja con frecuencia en colectivo? Sí, yo sí, todos los días, sí. Es decir, que tiene los horarios estimados. Claro, sí, obvio. ¿No se están respetando ahora? No, no se están respetando para nada. No, no sé si se respetan. Lo que no respetan son los choferes. Por ejemplo, la gente mayor. Pero no, la frecuencia no me doy cuenta si mermó. Pero estoy indignada hoy. Hoy estoy indignada. El 2.75, 25, a 30 minutos. Si estás esperando en La Plata, pasan lleno, no te paran. O van a la mitad lleno y no te paran tampoco las paradas. De repente media hora, una hora, esperando el colectivo. Pero es malísimo. En muchas regiones, sobre más del 70% ya entregadas, tenemos al día de hoy 810.000 credenciales ya en manos de los afiliados. Y aparte de esta credencial, no solo la retira de los afiliados, sino que tiene que activarla después. La activación se hace a través de la web, de la página de Bioma o a través de un call center que tenemos contratado a través de ProvinciaNet. De esa manera, le recuperamos del afiliado datos básicos, como el domicilio, que en la mayor parte de las cosas no está actualizado. Le pedimos teléfonos y le pedimos un mail. Por eso, en realidad, este proceso no es cambiar un cartón por un plástico solamente. Lo cual ya, eso de por sí es importante, sino que estamos realmente generando una base de datos real de afiliados. Y nos va a permitir tener una vía de comunicación inmediata de las novedades a través del mail. Hoy por hoy, no hay afiliado de un modo o de otro que no tenga un mail. Y tener un vínculo con esa gente es importantísimo. Cuando llegamos aquí, teníamos mail registrados de alrededor de 20.000 personas, de los 2 millones. Es decir, nada, indirectamente. Bueno, los mails que ya contamos nos van a permitir, en el cortísimo plazo, empezar a hacer una encuesta de satisfacción del usuario en cuanto a calidad. Llama lo que tiene que lograr es acelerar los trámites de los afiliados. Es muy importante, como hemos dicho siempre, descentralizar los estados. Siempre es muy bueno intentar llegar a cada rincón de nuestra ciudad. Una ciudad que es enorme, más de 900 kilómetros cuadrados, gigante. Y nos permitimos todos estos años tener prácticamente todo en 10 cuadras a la redonda. Entonces creo que esto de llevar el servicio cerca de la gente es fundamental. Y en este sentido, seguir trabajando en esta línea. Y reconocer y remarcar que estas cosas son posibles porque luego también de mucho tiempo hay un equipo trabajando. Nación, provincia y municipio. Donde no hay ni mezquindades, ni egoísmo, ni peleas políticas y todo esto puede ser posible gracias a eso también. Los beneficios son muchos. Primero, no perder el tiempo, poder sacar el turno por internet. Que haya muy poca diferencia entre ir a un barrio o ir a una central. El tiempo en la vida de un ser humano es fundamental, porque sinceramente uno habla de 40 minutos, una hora, pero las distancias que tiene nuestro municipio son muy grandes. Con nuestro intendente, lo que se está construyendo, en lo que es la casona, donde funcionaba obra pública. Y en este edificio emblemático que hoy tiene nuestra ciudad y nuestra comuna. Entonces, estamos hablando, estamos viendo dónde íbamos a estar ubicados, dónde va a estar el sector de la presidencia, dónde va a estar el tema de secretaría, dónde van a estar todos los bloques. Y acá recorriendo con nuestro intendente estos espacios que van a quedar hermosos en esta casona. Y por supuesto, esto con recursos genuinos, con recursos del municipio, el Consejo Deliberante tiene 6 bloques. 4 bloques unipersonales, un bloque de 4 personas y uno de 10 personas, que somos la primera minoría, que es el Frente para la Victoria. Un lugar que va a estar apto para todos los concejales y en un lugar emblemático como en la casona. Este es un lugar adecuado que lo está transformando nuestro intendente, como transformó cada rincón del municipio en cuestiones de años, de 10 años. Fíjense en lo que es el palacio. Ya ha habido esa cinta asfáltica, esa ruta se cobró algunas vidas ya. Desde que estamos nosotros en la función se ha cobrado alguna vida. Nosotros tenemos que decir que casi toda la relación está entre imprudencias que se cometen en la conducción de los vehículos. Reconocemos que la cinta no está en las mejores condiciones, pero aún así, si se respetasen las normas de tránsito, si se respetase la velocidad máxima, si se respetase el sobrepaso, todo lo demás, minimizaríamos el alcance de esto. Fue un accidente muy feo. Nosotros solo utilizamos el hecho del accidente para recordarle a los vecinos, a los transeúntes, que se deben respetar al máximo las indicaciones de tránsito, que esa es una ruta que ahora mismo Vialidad lo tiene en sus manos para mejorarla. Sabemos el malestar de la gente y bueno, dijimos que lo íbamos a licitar y lo licitamos, dijimos que íbamos a firmar el contrato, firmamos el contrato y dijimos que íbamos a empezar la obra y la obra se está empezando. Obviamente hay un proceso que es ingeniería, interferencias y demás, entiendo que la gente se queje, tiene toda la razón, el enojo se les va a ir cuando en unos meses vengamos a inaugurar finalmente una solución que es para siempre. Castel, Gonet y parte en Tolosa, porque también con la potencia que viene del agua nueva se va a beneficiar y mucho ese barrio y arranca en esta esquina hasta la autopista y termina en 481 y 15 bis, o sea una obra que tiene 9 kilómetros. Mientras se termine la obra, ¿se va a seguir proveyendo de agua tal como viene ocurriendo con la gente hasta ahora? Por supuesto. Bueno, la verdad, para mí es un honor estar encabezando esta lista que tiene 1794 candidatas y candidatos. Expresiones de representantes de los trabajadores, representantes culturales, ecologistas, militantes partidarios, estudiantes, sectores barriales. O sea, realmente un damero de representaciones que intenta llegar a los consejos del liberante, a la legislatura provincial y nacional para cambiar el poder que hoy nos está sometiendo. Nosotros no creemos que frente al ajuste sin anestesia al que resistimos en la calle todos los días, hay que volver a la hipocresía o a la corrupción del gobierno anterior. Estaba trabajando con un compañero mío y pudimos encontrar eso, que se olvidaron y bueno, no dudamos ni un segundo en devolverlo. El lema del bombero es sacrificio, obligación, desinterés y valor, es donde siempre apuntamos. Y bueno, ya de Cristian en los primeros pasos que empezó acá dentro de la institución, fue algo que nos fue llamando la atención, esa colaboración que él tenía. Para mí era algo más de lo que hacemos acá. Fue como una actitud natural. Sí. ¿Cómo reaccionó la familia cuando te vio? No, no, la señora, bien, mayor, viste la señora, gracias y nada más, yo tampoco me esperaba nada más. Lo que estaba mostrándoles ya está finalizando la obra, quedan detalles nada más, pero bueno, se ha hecho una inversión muy grande en el arreglo de los techos, se han cambiado todos los techos, se han reparado cielos rasos, se ha hecho toda la instalación eléctrica, porque salía agua de los lugares donde están los cables. Es una construcción muy vieja, donde el ministerio no ha invertido en muchos años ningún tipo de peso acá, y bueno, siempre decimos que el lugar donde uno trabaja y tiene que prestar un servicio, tiene que ser el adecuado. Bueno, arrancó porque Fatih me dijo, me tiró esta propuesta de venir a regalar ropa acá a 7, 58 y 59, y salió de ella la idea que vio un video en internet o algo así, y así que así arrancamos, desde el 21 de marzo que me tiró la propuesta esta, hasta, y habremos arrancado por ahí. Estamos juntando un poquito de ropa y bueno, estamos ahí. ¿Y cómo se entero de la iniciativa de los chicos? No, que mi hija se había llamado por teléfono, bueno, no sé de dónde sacó el número, pero bueno, ahí estamos. ¿Qué le parece, pibes muy jóvenes que están haciendo esto una vez por semana para ayudar a los que menos tienen? Me parece muy bien que se pueda hacer, siempre se puede hacer algo por lo otro. ¡Gracias!